Con una inversión superior a los 50 millones de colones, la Fuerza Pública ya cuenta con nuevas instalaciones en la comunidad de Cajón en Pérez Celedón, un esfuerzo de la Asociación de Desarrollo. Las nuevas oficinas se encuentran en el parque de esta comunidad y muy cerca del centro educativo de la localidad. La inauguración de estas obras se realizaron este domingo con la presencia de las autoridades de la comunidad generaleña, vecinos y altos funcionarios de la Fuerza Pública, entre ellos el director regional Reinaldo González. En Cajón y en San Pedro, que funcionan como un distrito operativo, tenemos la mayor cantidad de grupos de seguridad comunitaria relativo al resto de las comunidades de Pérez Celedón y de toda la región. Uno de los aspectos que destacaron fue la unión que existe entre Fuerza Pública y la comunidad generaleña. En esta comunidad, desde siempre, los oficiales están integrados con la comunidad y efectivamente, aunque la subdelegación operativa de la zona se comparte entre dos distritos, se funcionan como uno. Se han hecho esfuerzos importantes. A partir de esa organización y de esa man comunidad que han permitido que este distrito no crezca en cantidad de delitos registrados. El gran trabajo que se realiza y la comunicación que existe también fue otro de los aspectos destacados por González. A pesar de que sabemos que hay muchísimo trabajo, esa solidaridad, esa comunicación, esa constancia en las preocupaciones de las cosas de la comunidad, entre la comunidad y la policía, nos han permitido que sea una comunidad estable en términos de que no se deteriora la seguridad ciudadana. Con nuevas instalaciones y la colaboración de la comunidad en la Fuerza Pública, siguen su trabajo para hacer de los diversos puntos de Pérez Celedón lugares cada vez más seguros.